Estos son los titulares de Punto y Com. Amenazan a candidatos, van cinco denuncias. Matagatos en Saltillo, está libre. Las gorditas de Isidro López, acarreados profesionales, conózcalos. México, sede del Mundial. Y en espectáculos licuado de fresa, actriz de 60 años, es captada drogándose. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Santos y es un placer saludarle de nueva cuenta en esta edición de Punto y Com. Bueno, después del asesinato de Fernando Purón en Piedras Negras, pues salen a relucir que van cinco denuncias a candidatos. Aquí la información. Luego del asesinato del candidato del PRI, Fernando Purón Johnston, en Piedras Negras, el tema toma más fuerza al dar a conocer que en lo que va del periodo electoral en Coahuila, se han registrado cinco denuncias por amenazas de muerte contra candidatos. Así lo informó Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila. Las denuncias se han dado en Monclova y Torreón, mismas a las que se les está dando seguimiento, por lo que, por ahora, han cobrado otra dimensión tras el asesinato del candidato del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 1, Fernando Purón. Alan Sainz, SOS Noticias. La alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, también, también está en alerta. La alcaldesa de Piedras Negras, Coahuila, Sonia Villarreal, quien busca reelegirse en el cargo el primero de julio, fue amenazada de muerte en una barda de un panteón de Villa de Fuente. La pinta aparece a escasos días de que fuera asesinado el candidato a la Diputación Federal del Distrito 1, Fernando Purón Johnston, el viernes por la noche, al salir de un debate, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Piedras Negras. Alan Sainz, SOS Noticias. ¿Y dónde quedó el matagatos? ¿Qué tanto sonó aquí en Saltillo? El oso rosco, en su sección, en la sección de peluche, nos cuenta. Amigos y amigas, gatos y gatas que nos ven, el matagatos está suelto. Sí, así lo determinó el nuevo sistema de justicia penal, pero tranquilos amigos felinos, gatinos, misifuses, el matagatos, tiene prohibido acercarse a ustedes. ¡Miau! ¡Eso es lo bueno! Sí, eso es lo bueno. Lo malo es que no hay quien lo vigile. ¡Miau! Sí, lo mismo pasó con los incendiarios de la sierra, que tienen prohibido acercarse a lugares boscosos, pero... ¿Cómo controlan eso? ¡Qué oso! Y en la frase de la lonchería, las mejores gorditas, son las de entre 18 y 21 años. ¿Quién lo dijo? Isidro López Villarreal. Y por esta frase, ya se ganó el título de misógino. Señora Lourdes Naranjo de López, ¿por qué no le da un zape a su marido? Pero, bien dado. En el siguiente bloque, no se pierda. Nuevo dinosaurio en Coahuila. Y acarreados profesionales. Conózcalos en el siguiente bloque.